Ok, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más El día de hoy vamos rumbo al aeropuerto de Tijuana Porque hoy me van a acompañar a un viaje hacia Jiménez, Chihuahua Para los que no saben, Jiménez, Chihuahua es mi ciudad natal Ahí han crecido los primeros 6 años de mi vida y hoy me van a acompañar a este viaje Pues mi familia va en otro carro, pero yo hoy voy con la tía Vicky Y pues espero que disfruten este recorrido Y no se les olvide darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones ¡Suscríbete! ¡Hasta ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta ya! ¡Suscríbete! ¡Hasta ya,pmuja! ¡Hasta ya te va conmigo! ¡Hasta ya! ¡Mucha, no! ¡Hasta ya te va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos yendo a la sala de comer. Todo va bien, nada más falta que llegue la hora para aguardar. ¡Suscríbete al canal! 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 46 minutos más tarde. 47 minutos más tarde. 48 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 minutos más tarde. 49 minutos más tarde. 49 minutos más tarde. 49 minutos más tarde. 49 minutos más tarde. Al día siguiente A ver, espérate Espérate, men ¿Es men o mena? Mirate Mirale, hace así A ver, ¿otra vez? Ya lo quieren ¿Cómo se llama? Lulu Mira, qué cura Ah, tú tienes abanico, ¿eh? De alimentarse correctamente Sí, porque estaba ahí Pequeno, pero... Ay, mira, qué bonito Los grandisitos ¿Qué? ¿Pero cómo así? No, ya se cansó No, está recién bañado Ay, no No sé si pueden ver, pero miren Es como un tornado Como un remolino Es un remolino Y para este lado Y para este lado se ven así Pequeños remolinos A ver, Nain Tócalo Dómalo Tú que viste como mil veces Espíritu Un ratito Un ratito La caballa mayor Cállate Esa es la cámara La caballa mayor ez ¡Sácame! ¡Sácame! ¡El lazo! ¡Sácame! 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 Es domingo en la tarde y no hay nada que hacer porque todo está cerrado! ¿Hasta las seis? Queremos ir por un café pero ahora no hasta las seis. Queremos ir al cine y la película está hasta las siete de la noche. Solo una función al día. O sea, ¿qué? 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 Y pues ahora nada más nos vinimos a insolar No sé si es por la pandemia Pero se cuenta que está solo ¿A dónde? ¿Cuál es su problema? Que ya el tía quiere Al día siguiente Estamos aquí afuera del cine Pero no venimos al cine Venimos a comprar acá un frappé Pero está solo O sea, no hay nadie No sé si se ve, no hay nada Ahí se refleja Misión cumplida Están bien buenos, recomendados Resulta que fuimos al cine Bueno, no al cine Afuera del cine, ya las había dicho Entonces, pues Hubiéramos pedido taxi Para regresarnos porque pues No está tan lejos ni tan cerca Depende cómo vayas Y nos venimos caminando Llevamos La verdad no llevo la cuenta Pero venimos bien Es el ejercicio de La semana Vas caminando Vas caminando en las Cádiz de Jiménez Y siempre alguien tiene música Todo volumen Eh, 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 eh Que invitando a la fiesta Sino que no nos alboroten Al día siguiente Alguien nos levantó muy temprano Y adivinen para hacer qué ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Don Mario! Con chicharroncitos de peya De peya, diga ¡Hola! ¡Miren! Estoy haciendo esos morconcitos Son chicharrones de cuero Son chicharrones light Light Bajos en grasa Bajos en grasa Ahorita vamos a probarlos ¿Algo que quieras decir a mis espectadores? Los que vengan a probar los chicharrones light Hechos por Mario Costa El argentino El argentino Adiós Amigos Hasta aquí el video de hoy Ya vamos de regreso Y pues como ven en el título Es mini vlog Porque pues debido a la pandemia Y pues cuestiones de tiempo Gracias a la escuela en línea No pudimos visitar muchos lugares No nos pude llevar conmigo A varios lugares Pero este... Ojalá y muy pronto se pueda dar Una segunda patria Entonces no se les ha olvidado Darle like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y pues nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!